Ok, Alexander Ok, esto no es un sueño Aunque parezca ficción es un hecho Antes de ti mi vida era un infierno Y a ti lo cambiaste, todo lo arreglaste En el desierto me encontraba Solo te di lo que quedaba De este roto corazón que necesita nueva palpitación La vida dando vueltas Tú todo calmarás Quiero abrir esa puerta El amor y la verdad Tantas veces que he fallado Sé que era un fracasado y tú me amabas igual La vida dando vueltas Y tú me amas igual Fue rápida la conexión Como una nueva relación No me hizo falta religión Porque su gracia me salvó Yeah, yeah, yo no quiero nada Si no es contigo yo no quiero nada La vida es corta para no hacer nada Para ir a verte Para ir a verte tengo las entradas Yeah, 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 yo no quiero nada La vida dando vueltas Y el dolor era fatal La vida dando vueltas Tu me pudiste rescatar Sigo aquí porque estoy en tu plan Y ya no quiero ser normal Estoy contigo hasta el final Final, final, final La vida dando vueltas La vida dando vueltas Tú todo calmarás Quiero abrir esa puerta Del amor y la verdad Tantas veces que he fallado Sé que era un fracasado Y tú me amabas igual La vida dando vueltas Y tú me amabas igual 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 Y yo te amo Ok Alexander Timbros, timbros Y tú me amabas igual Y tú me amabas igual